La jornada 4 del torneo Apertura 2017 va a dar inicio, y hay algunos personajes dentro de la cancha que podrían ser factor clave para que su equipo salga victorioso en esta semana. Uno de los partidos que roba cartel es el Pachuca Tigres, duelo que además de ser entre dos de las escuadras más ganadoras de los últimos años, tiene un par de aditamentos muy especiales que no te puedes perder. Ine Valencia regresa al Estadio Hidalgo, después de que dejara a los tuzos en 2014 para irse al fútbol europeo con el West Ham United. Tres años después está de vuelta con los Tigres de la UANL, y sería titular en el encuentro entre Hidalguenses y Regio Montanos. Aplicará la ley del exil y le anotará a su ex-equipo. Esa situación solo la podrá evitar Oscar Conejo Pérez. El arquero de los tuzos enfrentará a la segunda ofensiva más poderosa de todo el fútbol mexicano, y enfrente tendrá a Ine, quien ya lleva tres goles en lo que va del torneo. Sumado a esto, Tigres enfrentará a Gignac, Vargas, Aquino, Celarayán y toda la fortaleza en ofensiva que los tuzos que llevan tres derrotas en el torneo tendrán que saber sobrellevar para poder sacar los tres puntos del Hidalgo. Otro de los jugadores que llama la atención en esta jornada es Silvio Romero. Tuvo una semana de claroscuros con las Águilas. Un penal a Lopanenca que falló de forma lamentable el sábado pasado ante Pumas, y un doblete que le dio el triunfo a las Águilas sobre los potros de la UAM en Copa. ¿Podrá Silvio agarrar este envión para ser el delantero que América espera desde su contratación? En Cruz Azul, Paco Gémez contemplaría la posibilidad de poner de inicio al chileno goleador Felipe Mora, quien ya metió un gol en el torneo, en el duelo contra León, y sentar a Martín Cauteruccio que no ha notado en lo que va de la apertura y no ha sido un referente de la ofensiva cementera. Finalmente, Rodolfo Pizarro se ha convertido en el jugador a seguir de la ofensiva de Chivas. Es un futbolista que pese a no ser un delantero centro, un 9-9, lleva dos goles importantes en el torneo y frente a Monterrey buscará dirigir la ofensiva rojiblanca y hacer daño a unos rayados que no han recibido anotación en lo que va del torneo.